Bienvenidos a un nuevo tutorial de FotografoDigital.com Hoy vamos a ver una técnica muy sencilla, diréis que siempre digo que es muy sencillo, pero esta realmente lo es, por la que vamos a darle a una imagen, que vemos aquí en pantalla que está en color, le vamos a dar un acabado en blanco y negro, pero no un blanco y negro corriente, sino un blanco y negro con una separación de tonos. Bien, vamos a ver cómo partimos de aquí, estamos en Bridge, no en Photoshop, sino en Adobe Bridge, y esta es la imagen que queremos transformar, un retrato de una amiga, que vamos a abrir en Camera Raw. Abrimos Camera Raw, bien, está en pantalla, este es el Camera Raw. Lo vamos a ajustar a la pantalla para que lo veáis mejor, bien, ahora está. Y lo primero que vamos a hacer es convertirlo a blanco y negro, con la conversión normal de Camera Raw. Vamos a este, el cuarto botón de la parte superior, empezando por la izquierda, que es Greyscale, y aquí hacemos clic en el cuadradito que pone convertir a escala de grises, o convert to greyscale. Y ya tenemos una conversión. Para mi gusto, la conversión es correcta, podríamos tocarla, podríamos aclarar la piel, si queremos, tocando los naranjas, o tocando los rojos, pero desde mi punto de vista lo vamos a dejar en Default, lo vamos a dejar en Auto, que es suficiente. A lo que vamos es a otra parte, es a la separación tonal, y para ello tenemos que ir al siguiente botón, que pone Split Toning, separación de tonos, lo presionamos, y vemos que hay dos grupos de deslizadores. Uno está indicado para las altas luces, Highlights, y el otro para las sombras, Shadows. Bueno, pues, lo que vamos a hacer es que vamos a marcarle el color en el que queremos que estén, dentro de esa separación de tonos, las altas luces. Generalmente, para las altas luces, resulta adecuado un tono que esté en torno a los amarillos, los sepias, luego, aquí, en esta posición intermedia, entre los rojos, los amarillos, nos vamos a dejar el deslizador. Este es el deslizador que nos determina el color, pero el de abajo nos va a determinar la saturación de ese color. Vamos a moverlo ligeramente, y veis que la imagen de la cara va adquiriendo un tono sepia. Bueno, antes de darle el toque final, vamos a irnos a las sombras, y en las sombras vamos a coger un color complementario, puesto que estamos en torno al amarillo, el complementario del amarillo es el azul, así que nos vamos a ir hacia la zona de los azules. De momento no pasa nada, aunque nos hemos movido el deslizador, y no pasa nada porque la saturación está a cero. Ahora vamos a ir aumentando la saturación y vemos que la imagen va tomando un tono más frío, porque las sombras se están haciendo, vuelvo atrás, vuelvo adelante, se están haciendo azules. Bien, las sombras se hacen azules, pero, como veis, vamos a ver la imagen un poco más grande, aquí se ve bien, como podéis apreciar, sin embargo, las altas luces tienen un tono cálido, la zona oscura del pelo tiene un tono azulado, en el mismo pelo, junto al tono azulado, la parte de altas luces del pelo tiene un tono amarillo, sin embargo. Bueno, pues ahora lo que queda es, si nos gusta este efecto amarillo-azul, pues nos quedaría simplemente ajustar aquí en balance, si se nos tiene que ir hacia el azul o hacia el amarillo, y lograr un balance que nos resulte agradable a la vista. A mí, este que tenemos ahora, me gusta, por lo tanto, daría por terminada la imagen. Bueno, ahora tenemos que darle al down, y esta imagen pasa a estar en una separación de tonos, aquí podéis ver detalles de la imagen, donde las zonas de sombra tienen un tono azulado, y sin embargo las altas luces, pues obviamente son más cálidas, más amarillas. Bueno, pues esta es la forma más sencilla que existe para hacer una separación de tonos, no hay ni siquiera que meterse en Photoshop, es una técnica muy rápida, podemos apuntar los valores numéricos que le hemos dado a los deslizadores para repetirlo con otras imágenes, y bueno, pues siempre tiene vuelta atrás, puesto que no hemos hecho nada con la imagen. A partir de aquí, podríamos abrir esta imagen, grabarla, y dejar fijada ya definitivamente la imagen con estas características. Bueno, espero que os haya gustado y que os resulte de interés.